Oh Carol, como a ti te amé En mi vida nunca a otra podré querer ¡Sígueme, Carol! ¡Sigue! Oh Carol, como a ti te amé En mi vida nunca a otra podré querer Oh Carol, dame tu amor Mis sueños son tuyos y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra como a ti te amé Y nunca la vida la imagino ya sin ti Oh Carol, dame la ilusión Que ayer te llevaste cuando dijiste adiós ¡Venga! ¡Sale, Carol! ¿Qué te parece? Oh Carol, como a ti te amé En mi vida nunca a otra podré querer Oh Carol, dame tu amor Mis sueños son tuyos y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra como a ti te amé Y nunca la vida la imagino ya sin ti Oh Carol, dame la ilusión Que ayer te llevaste cuando dijiste adiós Sígueme, Carol, sigue Sígueme, 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 sígueme Ya no volveré a querer a otra como a ti te amé Y nunca la vida la imagino ya sin ti Oh Carol, dame la ilusión Que ayer te llevaste cuando dijiste adiós ¡Venga! ¡Sale, Carol!